Joaquín Matas, vámonos a un mundo, la ilusión y la fantasía. Bueno, Joaquín, Esther... A ver... Ay, podemos nos sentar, vale. Claro, claro. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer magia de la buena, magia de cerca. Y además quiero hacer un homenaje a un maestro de la magia, que seguro que muchos de mi generación van a conocer y a recordar. Mira, con la baraja de póker, Esther, tú que haces cara de jugar a cartas, ¿te importaría mezclar un poquito la baraja con ese estilo inigualable? Perfecto, es suficiente. No, puedes mezclar un poquito más. Mezcla, mezcla, mezcla. Sujeta al micro si quieres y que se vea que las cartas se mezclan con ese estilo más voluntad que técnica. Que uno se ha mezclado. Más voluntad, pero no sé. Las cartas se van mezclando, perfecto. Muy bien, muy bien. Y también la dejamos aquí para que Galloso... Perfecto. Y al cortado, pero también corte, complete el corte para que todo sea a ley de juego. Completar cortes. Perfecto. Galloso, te voy a preguntar, ¿cuáles son las cartas más importantes de la baraja francesa? ¿Picas, corazón, trébol, diamantes? Pero el valor más alto son los ases, ¿no? Ajá, sí, los ases. Efectivamente. Entonces, si yo ahora te pregunto cuánto tiempo me das para encontrar los cuatro ases de esta baraja mezclada por estéril cortada por ti, ¿cuántos segundos me darías? 20 segundos porque eres vago. Y tú buena persona, pero si fueses mala persona, cuatro segundos estaría bien, ¿no? Venga, cuatro segundos. Importante, se tiene que ver... Tres. Tres segundos. Ahí ya está haciendo el nivel. Se tiene que ver muy claro que la parte de arriba, después de la mezcla, no ha quedado ninguna, se ve que no hay ninguna por ahí y tampoco por la parte de abajo, ¿están? Vete a saber dónde. Mira, en tres segundos, empieza a contar a partir de ya. Uno, dos. Y mira, 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 mira. Uno, dos, tres y los cuatro ases de toda, toda, toda. No puede ser. La baraja, tremendo, tremendo. O sea, aquí un segundo de medio, no llegamos. Muy bien. Eso es, eso es. Bueno, y ya que tenemos los cuatro ases, voy a hacer una cosa, voy a sacar esta fotografía que seguro que más de uno va a recordar en sus casas, el grandísimo Pepe Carroll. Pepe Carroll fue un mago que seguro que mucha gente lo recuerda porque presentaba programas de televisión, estuvo aquí en este plato más de una vez y además hacía magia cómica muy bien, pero lo que no mucha gente sabe es que él era un virtuoso de la cartomagia, de la magia con cartas. Y yo voy a hacer el juego con el que Pepe Carroll ganó el premio mundial de cartomagia. Os va a encantar. Yo ya lo he visto, es buenísimo. Mira, mezclamos así un poquito. Gallos, os dimos un número del uno al cuatro. O tres, voy a seguir. El tres, perfecto. O sea, no el uno, no el dos, el tres. Vas a adivinar de qué se trata, ¿qué te parece? Muy bueno, ¿eh? Ni tú sabes que lo sabes, pero lo sabes. Sí, sí, sí. Mira, podéis haber escogido las de corazones, podéis haber elegido de las de tréboles, podías haber dicho el de diamantes, pero elegiste las de... Picas, ¿no? Oye, de verdad, ni el Anthony Blake, qué capacidad de meditar, qué maravilla, qué maravilla. Si es que sí, me emociono. Ya, aquí, bien, ahí vamos. Ay, ay, todo lo importante, los otros tres ases, esos tres ases de aquí, tréboles, diamantes y corazones, los dejo bajo tu atenta mirada. Correcto. Y si me acerco, gritas, ¿hacemos un ensayo? ¡Bien! ¡Perfecto! No pienso tocarlos, Esther, porque se pone... Sí, sí, vamos a gritar. Importante, as de picas el escogido. Tú mezclaste la baraja, voy a mezclar también un poquito al estilo castellano, que es este, también se puede mezclar al estilo catalán, que es así, para no gastar cartas, yo soy de Cataluña. Luego está la mezcla americana del norte, la típica de las películas, la del sur, que es un poquito más abajo, son formas de mezclar. El caso es que después de mezclar y de cortar, que tú siempre cortas y completas el corte, ahí está, voy a encontrar las doce cartas del palo de picas. Corta, cuidado, porque si te acercas mucho, hay un histérico que grita. No, ni tocar. Ni tocar, ni tocar. Tú no puedes tocar. Tú manotazo, si me acerco. Tú no puedes tocar. Bien, en estas condiciones voy a intentar encontrar todas las cartas del palo de picas, empezando por el dos, que es la que se sigue a las, de esta baraja mezcladísima. Mira, empezamos por el dos, así, mira qué bueno. Y el dos viene a la mano. Es tremendo, señor, es tremendo. Pero no, 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 una cosa, una cosa. Sí, sí, agradezco los aplausos, pero relajaos, porque quedan once cartas todavía por aparecer. De esta baraja mezclada, mira, el tres, hacemos así, un girillo y el tres dando vueltas. Mira qué bueno. El cuatro, importante, Esther, ni por arriba ni por abajo. Se corta a una mano y ahí se viene. Qué bueno. Bueno. Así todo el día. Es nuestro. El cinco. El cinco es una carta que suele darme problemas. ¿Tú has vigilado, por cierto, los ases o no? Sí, sí, sí. No, 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 no. Es que noto que no, noto que no, 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 no. Estoy atento. Y eso es porque en medio de los ases, fíjate, voy a acercar con dos deditos ahí, ahí, se tiene que ver que hay una carta entre medias de los ases y la carta que se coló entre medias de los ases es el cinco. ¿No la has visto? ¿No has visto cómo lo ponía ahí? Bueno, pues, importante, el cinco ya lo tenemos, vigila, y hay eso que se coló en una carta más entre medias, ¿eh? Ahí, ahí. Es más, por aquí. Bien, 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 importante, baraja bien mezclada, tú también mezclaste y cortaste, voy a hacer un poquito más así, y en estas condiciones, con la baraja bien mezclada y bien cortada, voy a hacer la mezcla casino, se llama mezcla casino, Esther, ¿sabes por qué? Porque casi no me sale, pero sí, 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 pero ahí está. Mira, 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 el seis emerge de la mezcla y ahí se viene el seis, un estrés. Y ahora el siete, baraja mezclada, baraja cortada, en estas condiciones voy a intentar que el siete salga de entre la mezcla, cara arriba, cara arriba, y el ocho, gracias, siempre traigo a mi primo porque aplaude bastante, y ahora el ocho, el ocho, mira, el ocho, entre los dos montones, así, 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 y mira, el ocho aparece, la leche, y el nueve y el diez, las dos cartas que ya aparecen juntas y son galloso, ¿cuál es? El nueve y el... O sea, adiós. El dama y tres de rombos. Bueno, estamos llegando al final. Qué pena, pero no importa porque se contagian de las picas y ahí tengo seis, el nueve y el diez, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cómo que se ha hecho eso? Así, pues no tengo ni idea, y mira que me lo miro. Impresionante. Gracias, y faltan las figuras. Tú mezclaste, voy a mezclar de nuevo así, rápidamente, y creo que ahora puedo captar, mira, ahí, tres montones, la jota, la dama y el rey increíble. Pues lo dices tú. Sí, 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 espérate, que no, algo ha salido mal. Los ases, esto, galloso, te lo pregunto desde el cariño. Pero está mal, tío. Y el rey todo el palo de picas en completo, absoluto y total orden. Buenísimo, 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 así todo el día, te lo juro. No le saqué ojo impresionante. No, 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 y esto es lo que pasa, y cuanto más miras, menos ves, cuanto más miras, menos ves. De todos modos, Esther ha estado así como muy observadora, pero poco participativa. Yo también quiero que participes, porque este juego de Pepe Carroll se convirtió en un clásico de la magia, no por lo que habéis visto que es habilidades, un poquito el virtuosismo, sino por la segunda parte del juego. Mira, quédate uno de los ases de la mano, ¿sí? Uno de los ases, sí, sí, elige uno de ellos. Es de corazones. Antes lo hicimos con el palo de picas y ahora vamos a hacer con el as de corazones. Y el juego de Pepe Carroll se ha convertido en un clásico de la magia, es por lo que viene ahora. Mira, hacemos así, así, captamos los corazones, ahí, 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 los espolvoreamos sobre las picas. No. No, 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 que sí, que sí. Y ahora ahí tengo, mira, mira, el as, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el... Todo el palo de corazones en completo, absoluto y total orden. ¡Ey, pues sí! Joaquín Matas. Y Pepe Carroll también, recordadísimo. O encantador Pepe Carroll. Gracias, de verdad. No te marches, Joaquín. No, no. Que se me está, está se me ocurriendo una idea después que cuando ven yo chula donde recantos. Que vas a hacer tu magia. No, 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 no me atrevo, por favor. No, pero después está Andrade. Sí. Y Laura y Cris, que es pura. Ah, que les faga un truco, claro. Te quedas, te quedas, después. Y aquí nos quedamos, hacemos más magia. Joaquín Matas. Hasta ahora, hasta ahora. Un fenómeno. ¡Qué maravilla! Maravilloso. Joaquín Matas, qué barbaridad. ¡Va a ver!